bueno sigo con los vídeos mirar que chuli este de cositas así para salir de fiesta eventos pero sobre todo que sea cómodo vayamos cómodas no nos sintamos ahí incómodas a mitad cena o evento que eso a mí me mata y queda tan chulo como esta camisa me parece súper original vale os explico es llevar los hombros al aire pero de la gomita de estas que se queda sujeta y no sé cuando te mueves y todo esto estás bebiendo pues no se sube vale con una especie de brillito mirar que chuli y es es muy elástica el pantalón de lazo tiene tallas yo llevo la talla l pero ahí hasta la 3 x l hasta la talla 48 ya lleva botón ni nada es todo súper elástico y luego antes me echo por ejemplo con la blusa esta que es otro modelo que lo tenéis ya puesto el vídeo y la foto en la web esto es otro modelo que está en rojo y en negro que también también me parece muy chulo para estos días y lo puedes combinar con la americana de polipiel o la americana normal que está aquí detrás vale mirar la diferencia aquí pero las dos están hasta la 3 x l la talla 48 y los colores de la blusa en rojo en dorado y en negro bueno aquí me ha puesto los zapatos estos para darle un toque de color luego acordaros de agregar pues bolsitos así chulos con colores pues eso que nos vea está guay aquí lo difícil es elegir el color y no matarme con los tacones porque telita bueno voy a seguir un beso no 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 ¡Gracias!